Aún recuerdo el día que te conocí Entre miradas y miradas algo sentí muy dentro de mí Muy dentro de mí No sé cómo llegué a enamorarme de ti Solo sé que yo te quiero y así será siempre, bebé Mi bebé Yo estoy loco Loco por tu amor Yo estoy loco Por besar tus labios rojos Yo estoy loco Loco por tu amor Yo estoy loco, loco, loco Por besar tus labios rojos Mi amor Lo que siento por ti es algo especial Que con otro sentimiento no se puede comparar Te quiero, oh oh, te quiero, oh oh Mírame a los ojos y entiende que es verdad Que yo sin tu amor no veo la realidad Te quiero, oh oh, te quiero, oh oh Yo estoy loco, loco por tu amor Yo estoy loco, oh oh, por besar tus labios rojos Yo estoy loco, oh oh, loco por tu amor Yo estoy loco, loco, loco por besar tus labios rojos Mi amor Yo estoy loco, oh oh, loco por tu amor Yo estoy loco, oh oh, loco por tu amor Yo estoy loco, 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 loco Yo estoy loco, oh oh, loco por tu amor Yo estoy loco, oh oh, por besar tus labios rojos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor